No sé si alguna vez te haya pasado que estás rezando, pero no sabes si es Dios quien te está hablando o eres tú que te estás respondiendo a ti mismo. ¿Sabes? Hay una manera en la cual puedes estar seguro que es Dios quien te habla, y es cuando rezas con las Sagradas Escrituras. Porque cuando rezas con las Escrituras, sabes que la palabra que estás oyendo no es palabra tuya, sino que es palabra de Dios, que te habla directo al corazón. Es por eso que el Epístolo de los Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que una espada de doble filo que entra hasta lo más profundo del alma, y es poderosa para ayudar a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es que eso hace la palabra de Dios. Entra hasta lo más profundo de nuestra alma y nos cuestiona la vida, y nos invita y nos reta y nos desafía a vivir según los criterios del Evangelio y no los del mundo. Quiero invitarte a que te animes a meditar la palabra de Dios con frecuencia. Que las Escrituras sean luz para tu vida, que rezando y meditando la palabra de Dios frecuentemente puedas tener una manera de pensar, de actuar y de vivir cada día que se asemeje más a la del Señor Jesús.